Y yo le pido al Presidente de la Nación, que no es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al Presidente. Yo voy con Jalba. Nadie quiere que le vaya bien al Presidente. Yo voy con Jalba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, los dos hechos de la semana pasada, los dos hechos políticos más fuertes, fueron estos, ¿no? El furcio del Senador Nacional y exgobernador, José Alperovich, en el Senado, donde todo lo que se pueda llegar a explicar oscurece. Y la reunión que tuvo el gobernador y el vicegobernador con los delegados comunales. Fue en el mismo día. Y a partir de ahí salieron las pintadas de Mansur Jaldo para el 2019. Quería abrirle el programa haciendo mención a esto, porque hay que seguir este tema de cerca. Se están definiendo las cosas políticamente dentro del oficialismo. En pocas horas, otro tema, se va a conocer el fallo sobre la causa DAU. Hay un tribunal provincial que está llevando a cabo la jornada de un juicio contra el ex titular de la DAU, Miguel Ángel Brito, sobre irregularidades que se habrían producido en la DAU. En realidad la carátula es fraude a la administración pública. Para nosotros eso es una frase algo rebuscada. En realidad es un fraude a la sociedad, porque los funcionarios públicos manejan dinero que no es de ellos. Es de nosotros. Y ellos tienen que ser unos transparentes y honestos administradores. Es lo que pareciera que no ocurrió. Esto es lo que llamamos nosotros corrupción. La corrupción no es cuando un funcionario le roba al Estado, es cuando un funcionario nos roba los impuestos, los que nos cuesta pagarlos día a día cada vez que hacemos una compra o a través de distintas formas que tiene la tributación en nuestra provincia. Hay que estar atento a ver cómo juzga el tribunal este caso, porque ya el Tribunal de Cuentas emitió un informe lapidario sobre la gestión del exdirector de la DAU. El Tribunal de Cuentas determinó que hubo más de 30 obras que se pagaron pero que no se hicieron. Que se pagaron o se hicieron un pequeño porcentaje. Y además, muchos materiales que se compraron para la DAU no estaban en los galpores. Esto es una investigación del Tribunal de Cuentas, que es lapidario en ese sentido. Y en el juicio, en las jornadas, pudimos observar a quienes fueron proveedores de la DAU que en el mismo juicio no pudieron sostener su condición. O sea, no pudieron demostrar que fueron conscientes que eran proveedores o fueron proveedores de la DAU. Esto habla de prestanombres. Y nadie crea una empresa para brindar un servicio o vender productos al Estado. Nadie la crea porque es un buen negocio. Generalmente, se carteliza la obra pública en una serie de empresas relacionadas, de alguna manera, con aquel que maneja el presupuesto. Esto es lo que ocurrió. La DAU fue un zainete. Y es de esperar que el Tribunal vea la realidad tal cual fue. Porque es una muestra de qué ocurrió, cómo se manejaron los fondos públicos durante la década anterior. Así que estemos muy atentos sobre qué falla este tribunal, sobre este caso, el caso DAU. ¿Qué va a pasar esta noche en Tucumán, en nuestro programa? Hubo tres hechos extraordinarios que rompieron con la monotonía de la cotidianeidad. El primer hecho, a ver, le vamos a dar el orden nosotros sin decir que el primero es más importante. Lo vamos a enunciar. La inauguración del Eno Hotel, primero en un hotel en los valles, de un inversor italiano, es un hecho extraordinario. Porque este inversor es un empresario italiano relacionado a las bodegas y relacionado al rubro de restaurantes. Y vino a Tucumán a invertir. O sea que no es un aventurero. Vino a replicar su inversión en Tucumán sobre la actividad que ya sabe desarrollar. El otro hecho extraordinario fue la inauguración de un laboratorio de investigaciones en medicina molecular y celular en Tucumán. Esto es un hecho que trasciende totalmente. Porque cualquier investigación de Tucumán puede viajar a cualquier parte del mundo. Si la investigación soluciona alguno de los problemas de salud que hoy se padece masivamente a nivel mundial, como es el Alzheimer o es el Parkinson. Y el otro tema extraordinario fue la inauguración del vuelo entre Tucumán y Sao Pablo. Sao Pablo tiene la misma población que la Argentina y mayor producto bruto que en la Argentina. Esto para que tomemos la dimensión de cuántos negocios, de cuánto turismo se puede traer, cuántas inversiones se pueden atraer desde San Pablo hasta aquí. Ahí les quiero decir que esa fue la cuna del nacimiento de Lula. Por eso llegó a ser presidente. No era cualquier sindicalista. Fue un sindicalista que tenía que negociar con los grandes empresarios de San Pablo que son jugadores internacionales. Son empresarios internacionales. Esta noche vamos a hablar sobre dos temas de estos que nombré con Sebastián Giovelina, el presidente del ente de turismo. El ENDOTEL y la ruta Tucumán-San Pablo. Y también esta noche va a estar con nosotros el intendente de Tafi Viejo. Porque la planta de reciclado está funcionando muy bien. Ya se hicieron las ventas de los primeros resultados que dio la planta. El material reciclado. Y esto demuestra cuán exitoso puede ser el Estado cuando tiene una buena gestión, cuando tiene tecnología y cuando tiene empleados comprometidos. Un buen ejemplo del Estado empresario. Porque no solo en Tafi Viejo la experiencia con la planta procesadora es exitosa, sino también la hostería de Tafi Viejo, Atahualpa, Yupanqui. Sobre estos dos temas vamos a hablar con el intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera. Y esta noche también va a estar con nosotros Mario Coltan, que abrió una nueva sede de su obra social prepaga de Boreal. Y la idea es un poco hablar de por qué invierten los empresarios a pesar de los ciclos económicos complicados a la Argentina. Y el tercer punto es sobre las características que tiene ese sector que tiene una alta y creciente demanda. Son los temas de esta noche. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados que ya están en nuestros estudios.